Debemos sacar provecho incluso de las malas experiencias. El intento de golpe de estado del correísmo de los últimos días nos deja la siguiente lección. Nunca más los ecuatorianos debemos permitir que un pequeño grupo de personas con la ayuda de expertos extranjeros en guerra urbana puedan caotizar el país, puedan dejar ciudades sin agua, puedan destruir las ciudades patrimoniales. ¿Cómo debemos hacer? ¿Qué debemos hacer para evitarlo? Propongo ir al Estado Federado, como lo es México, como lo es Brasil, pero a la ecuatoriana. Y ya hay un camino avanzado. La Constitución, en el artículo 251, establece la creación de regiones autónomas con un consejo y un gobernador o gobernadora que serán elegidos por votación popular. El artículo 262 de la Constitución establece las competencias para las regiones autónomas, entre las que están el desarrollo de tecnologías o transferencias tecnológicas, asegurar la soberanía alimentaria, el desarrollo productivo, el desarrollo de las cuencas hidrográficas, incluso permite contar con asesorías extranjeras para esto. Hago un llamado a los gremios de artesanos, de profesionales, de productores, de comerciantes, a las cámaras de comercio, a las juntas cívicas, a los estudiantes, a seguir trabajando para desarrollar la región en base a la Constitución, para jamás que se vuelva a repetir lo que pasó en los últimos días. Tenemos las herramientas, es cuestión de unir voluntades. Gracias por ver el video. Gracias.